... ... dale tendré bien esa ropa ... ... ... ... no me pasa ¿son lindas? si, pero las juntas en todo el pie no solamente en la línea entonces el segunda línea de Shockey uno de los más potentes de Tom Misiones colgando la ropa de rugby como verán, un rugby también hace cosas de la casa claro, se destacan todas en diversas actividades friega como una puta lava como una puta tiende como una puta y a la vez empuja el scrum como como que sí que grande todo un ejemplo de vida acá Rulo Villalba